El apartado de cine español Desde la propia experiencia evidentemente Pero sobre todo está hecha con mucho corazón Con mucha verdad Ellos, los chavales, vamos los chavales Los actores que están en la peli Están estupendos, en especial uno que yo quiero Y es mi debilidad, él lo sabe Pero aparte de eso Yo creo que Pablo Araúz ha dicho Y ha hecho Un alegato en contra de algo Y que yo, ahora hablaremos con ellos No le veo demasiada solución Que no os la podéis perder Que la película tiene una trama Que tiene un interés Y que tiene un final Que no vamos a descubrir En el que, bueno, por lo menos Roza hasta cierto punto La esperanza Se llama Los novatos ¿Pero cómo van a hacerte eso? Mamá Es que es imposible, se les caería el pelo Usted va a aprender, novato ¡Que no me mire a los ojos! ¡Hostia! ¡No! ¡Basta ya esta mierda! Yo no voy a aguantar esto Ustedes todavía no han entendido Que esto lo hacemos por su bien Las novatadas Son una tradición Es el Nicolás Coronado Querido, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar contigo Pues yo también Y además fuera del recinto Disney Que no tengo una tontería Sí, sí, sí Nos hemos encontrado ahí Y por otro lado Tengo al responsable Para bien y para mal Porque los directores Cuando para bien Normalmente se llevan los premios Los actores Y los palos se los suelen llevar Los directores Pero él está preparado para todo Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hombre, imagino que ya Después de todo lo que ha sido La producción El poder lograr la financiación El poder rodar El poder llegar a un acuerdo Para que por lo menos La película se vea Y tenga una cierta repercusión Imagino que feliz Por llevarla allí a buen puerto Pero por fin llegó La fecha esperada El 6 de noviembre, ¿no? Eso es La verdad es que estamos contentísimos Porque ha sido dos años De trabajo constante Una película independiente Pues siempre hay que trabajar el doble ¿No? Que quizá como una película convencional Y la verdad es que estamos muy contentos De poder llegar el día 6 A cines de todo el país Estamos contentísimos En ese sentido Claro que está Antes de entrar a hablar con Nicolás Pablo, te la han preguntado mil veces Es inevitable Decir que esta película Como yo decía Nace de una verdad Porque nace de una experiencia De la propia experiencia De un joven Que llega a Madrid Con toda su ilusión a estudiar Y desde el minuto cero Que entra en ese colegio mayor Se produce lo peor Que te puede pasar Que son las novatadas Que entorpece evidentemente No solamente ya tu vida escolar Por decirlo a cero Tu vida lectiva Sino evidentemente tu vida Tu vida más personal Y más íntima Claro Yo hace 15 años Cuando vine a Madrid Aquí a estudiar Yo desconocía Las novatadas No sabía ni que existían Ni que eran así Y claro Me las encontré de lleno Entonces pues Cuando tú has vivido una cosa En primera persona Siempre piensas Que es una cosa Que te ha pasado a ti Igual no piensas tanto Que le pasa a la gente Pero Marta Cabrera Mi productora Me dijo Tú conoces este problema Le pasa a chavales Todos los años En todos los campus Escribe un guión Porque tú conoces No es como que tú Te cuenten relatos Que te cuenten testimonios Y tú los pongas en un guión Sino que tú Puedes contar tu propia experiencia Entonces yo creo que Era el mayor valor de la peli El poder hacer una película Que es un 99% Lo que me ocurrió a mí Siempre que no es un documental Es una película de ficción Y siempre que dejar un 1% La ficción Pero el reto Lo que tenía yo Era hacerlo Lo más fiel posible A lo que viví Y sobre todo Que sirviera para arrojar luz Sobre este problema Que es un problema Que todos los años Hay un montón de chavales Que se ven afectados por él Ahora te he preguntado Una cosa Vendo una cosa en televisión Me llamó mucho la atención La película tiene dos visiones Por un lado Vemos al protagonista Que entra en ese colegio Y desde el minuto 1 Como decíamos Pues ya le empiezan A suceder cosas Y vemos también El punto de vista Del malo Entre comillas Que yo no creo Que sea tan malo Dentro de un sistema En el que además Se supone Que también A él se lo han hecho Y lo ve De una forma Como una tradición Y como algo Normal Lo que pasa Que evidentemente Va a perder los papeles Y decimos Bueno es el malo El malo malo El malo malo Hasta cierto punto Hay un momento En la película Que hay una cierta inflexión Y eso hace que el personaje Sea mucho más atractivo Y es el personaje Que interpreta Nicolás Que con la cara De bueno que tiene Y lo estupendo Un otro muchacho Que es De verdad Aquí Me va a decir Un taco Pero no puedo Pero das un poco De miedo Yo también estoy contigo Que creo que Que no deja de ser Otra víctima Este que juega Un poco Más que malo A lo mejor La parte oscura De la historia Pues yo creo que también Eso que es una víctima De la sociedad De una educación Y exactamente Pues este personaje Este Estevez Es un personaje Que se apoya mucho Que sabe que tiene El poder en su mano Y se recrea Un poco Ese mal uso del poder Que se vuelve destructivo Y entonces Este personaje Pues se recrea Un poco En ese En ese humillar Al novato Y en ese Recrearse en ello Entonces Pues bueno Sí Muestra un punto De vista diferente Pero Pero yo creo Que refleja Pues esa jerarquía Que se crea En la universidad Porque es como Que los veteranos Se apoyan Como tú bien has dicho En la tradición Y se escudan En eso En algo ya establecido En algo antiguo Y hoy ya está Cambiando un poco La cosa Pero hace unos años Si tú ibas a quejarte Al rector de la universidad De estas novatas Te decían justamente Que eran tradición Y no te lo decían así Pero básicamente Era que te dejases humillar Que ya te tocaría A ti el año que viene Humillar a los siguientes ¿No? Claro Porque además A tu personaje Se le plantea una dualidad Es decir Él lo hace con todos Es normal Llegará un momento En que vendrá otra jornada Y ya está Pero como se le revela Eso hace que el personaje Saque sus peores instintos Sí, sí La verdad es que Bueno Así es la realidad Supongo que Luego Quienes se encuentran Con esta realidad Los chavales Que empiezan Un curso Pues habrán Los que sean más resueltos Que tengan más carácter Y que sepan torear Un poco esa situación Y luego habrán Otros chavales Que es por los que más Nos interesa un poco Esta película El abrir una puertecita Que son la gente Que a lo mejor Pues tiene una sensibilidad Un poco más especial O más frágiles Y a lo mejor Pues como Se tiene establecido Estas novatadas Como una tradición Pues lo aguantan Y lo viven en silencio O hasta ahora Pues así ha pasado mucho Y esto al final Pues claro Ya aparte De una agresión física Que puede haber Y que las hay muchas veces Que es lo que nos suele llegar Y de lo que nos enteramos En las noticias Cuando pasa algo Pues hay otros Cientos de casos En los que hay Una agresión física Emocional O psicológica Y eso no nos llega A nosotros Y no nos enteramos Y entonces La gente cree que De repente Esta película Pues está como Exagerando un poco Y para nada Lo que pasa Es que esto pasa A día de hoy Y el problema Es que no nos enteramos Y estaban confundidos Por eso Es el grandísimo problema Pablo Bueno yo vi la película Hace poco tiempo Se iniciaba el curso Escolar El curso de Nuevo Y hicieron un reportaje En televisión No hablo del especial Que se hizo sobre novatadas Sino un reportaje De ese inicio Y se habían filmado Novatadas Novatadas típicas De embadurnar De huevo Bueno en fin Me pareció totalmente Una humillación Y era curioso Porque cuando entrevistaban Y hablo que era una cosa Muy corta Porque una pieza Para un televiario Cuando entrevistaban A los que sufrían La novatada Decían que era algo normal Que no se sentían humillados Que era todo estupendo Y a mí me parece Que eso hace un daño Terrible Porque eso no es verdad Es que O sea ¿Cómo te vas a sentir bien Si te están humillando? Claro ¿Por qué a cámara Dicen eso? Hay miedo Porque tú lo has vivido También desde ese punto Hay miedo a decir la verdad Por un lado Hay una especie De ley del silencio De no contar Lo que son las novatadas Y demás De hecho A los novatos Que hablan sobre ello Les hacen el vacío Totalmente Pero por otro También hay un enorme Lavado de cerebro Quiero decir Que tú con 18 años Entras Te vas a otra ciudad Entras en un colegio mayor Y te ponen una serie De reglas Y si acabas cumpliéndolas Un año después Realmente Puedes acabar creyéndolo Porque la mayor parte De los chavales Tienen como una especie De síndrome de Estocolmo Con el tema De las novatadas Como de que al final Pues acaban creyendo Que son buenas Que se lo han pasado bien Que aunque les hayan Pues hecho Humillaciones Pues tanto Físicas Como psicológicas Como lo que sea Pues pueden Acaban pensando Que eso es lo normal Y que eso es divertido Incluso Pero eso es Parte del lavado de cerebro Que Que son las novatadas A nosotros Que nos ha Los otros últimos años Preparando la película Nos hemos asesorado mucho También con la asociación No más novatadas Que son los que A día de hoy Son los que están Los únicos Los únicos Exacto Que están pendientes Con el tema De todos estos chavales Y ellos nos contaban Previamente eso Todo el lavado de cerebro Que se les hace Pues cuando tú tienes 18 años Y vas a una ciudad nueva Estás en un momento vital En el que De un año para otro Cambias mucho Y te influye mucho La gente que tienes A tu alrededor Los amigos nuevos Que haces Y demás Entonces muchas veces Por entrar dentro Del grupo de amigos Muchas veces Porque de encajar Acabas aceptando cosas Que de otra manera No lo harías Y eso Acaba cambiando La manera de pensar Y una cosa Como es que Que te humillen Pues acaba pareciéndoles divertida Yo creo que la clave está Es una clave pedagógica El camino hacia Una posible solución Está en que entiendan Sobre todo entiendan Los chavales Que no tienen por qué Pasar por eso Y cuando tú haces Esta película De alguna forma Liberas tus demonios ¿No? Interiores Sí, por un lado Claro De alguna forma sí Pero por otro lado Vuelves a recordar Cosas que Que se van tapando Porque tampoco creo Que sean recuerdos Muy estupendos A la hora de De volver otra vez Sobre Sobre algo que has sufrido En tus propias carnes ¿No? Es una película dolorosa Sí, sí, sí Sí que lo es Ya escribiendo el guión La verdad es que había días Había noches Que había estado escribiendo Todo el día Y había noches Que me iba Pero enfadadísimo A la cama Porque La memoria yo creo Que es selectiva Y te Y te elige Exacto Y te quita cosas De la memoria Y entonces al escribir Tú abres la caja ¿No? Y entonces empiezan a salir Malos recuerdos Y había escenas Que Hay escenas en la película Vamos Que son 100% lo que ocurrió Hasta en los diálogos ¿No? Y rodando con Nicolás Por ejemplo Había momentos Que yo lo pasaba mal Porque Él estaba con Con los otros actores Recreando Esos recuerdos Que fueron difíciles Delante de mí Y a mí se me ponía La piel de gallina Claro, porque era El maltratador Sí, exacto, exacto O sea, él estuvo En el papel estaba genial Pero realmente verlo Es calofriante Porque era algo Que tú has vivido Representado delante de ti Era como muy extraño Y a la vez Pues era como Volver a vivirlo ¿No? Como si pudieras Verte a ti mismo Por un agujero ¿No? Entonces Era difícil La verdad es que fueron Yo los días Que rodamos las no matadas Yo esos días Los pasé mal Esos días Yo anímicamente Estuve peor Curiosamente Él no tiene cara No Porque tiene cara De angelito Yo creo que la gracia También era Que yo creo que ¿Por qué le cogiste? Es lo que te quería preguntar Pues yo creo que Precisamente por eso Porque yo creo que La gracia estaba En que En que En que Él no parece Él no parece El malo de la peli Y yo creo que Una peli El malo Cuanto mejor Construido esté Mejor va a ser Esa peli Porque 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 es así O sea Los malos son atractivos En las películas Y realmente El El que puedas Construir un personaje Que sea El villano ¿No? El malvado Y que tenga Una base sólida Como la que le ha dado Nicolás a su personaje Pues yo creo que es muy importante Él por ejemplo Logró una cosa Que a mí me parecía Súper difícil Y él la logró enseguida Que es Lo comentamos muy al principio En los ensayos Que creíamos que su personaje No debía gritar nunca Solo perder los papeles En todo caso Si era algo personal Pero nunca 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 Por su rol de jerarquía Que él bastaba Con una mirada Con hablar muy brevemente Con un gesto Para ordenar Y todos le obedecían Y él eso Lo dijo Enseguida Lo voy a hacer así Voy a hacerlo así Y yo creo que eso fue fundamental Para el papel Porque Porque es verdad Tú ves la película Y está llena de violencia Contenida Los veteranos Lo que les hacen a los novatos Pero Pero su personaje Es que realmente Casi Solo obviamente Tiene que mover un dedo Para que lo obedezcan Entonces tiene tal poder Que yo creo que eso asusta Sí Asusta como Asustaban a los nazis Como torturadores Es decir No gritaban Si no daban pánico Y nada más verles Bueno y a ti bueno Te dan el guión Y te toca este personaje Da miedo Da miedo Da miedo Enfrentarte al personaje No el personaje Siempre Da mucho respeto Porque Siempre me ha tocado Pues eso Más el bueno El enamorado Romántico Y la verdad Es que bueno Pues que Que hayan depositado En mi la confianza De que puedo hacer bien Esta otra parte Este retorrol De la película Pues la verdad Es que ha sido una confianza Que yo he cuidado mucho Y he querido Satisfacer un poco A los que han Apostado por mi Y al final Pues bueno Viéndoles contentos Pues yo me he quedado Muy contento Y mira que yo soy Bastante crítico Conmigo mismo Y yo siempre que Que tengo un trabajo Y vuelvo a casa Ese día Me he quedado Dándole vueltas De ahí lo tenía que haber hecho De esta manera O de otra Y aquí me iba cada día Muy tranquilo a casa No sé Los deberes bien hechos Sí Quizás Mira que es paradójico Pero a veces Cuando actuamos Tenemos un personaje Más cercano a nosotros Con más afinidades De repente De repente Es más difícil Que cuando te alejas De ti mismo Claro Cuando te alejas Es como que hay una construcción De personaje mayor Y ya como que te vistes A ese personaje Y a ti Te dejas ahí aparte Y estás aquí No estás pensando Que No estás Hablando desde ti Desde tu propia experiencia Sino que estás aquí En la pura ficción Que has creado Claro Y de repente Pues se disfruta más Desde ahí Por cierto Yo no sé si disfrutaste Hoy no con ese test Porque no dejar de ser Un test En la presentación De la peli En el Festival de Cine De Valladolid Donde pudiste testar Con el público Y con un público A lo mejor El taller concreto Un público más joven Que pudo ver La película ¿Qué pasó? Pues lo primero Fue una satisfacción El poder ir a Seminci Porque es un festival Con prestigio enorme Y nosotros Que somos una película Pequeña El poder presentarla allí Pues fue un gustazo Pero luego además Como nos pusieron La proyección En la Universidad De Valladolid Sí que vino Sí que vino Público joven Sí que vinieron estudiantes Sí que vino Gente así Pero luego nos sorprendió mucho Que vino mucho Público adulto Vino gente de la propia universidad Vino la vicerrectora de la universidad Y luego vino público adulto Simplemente porque Se había enterado la proyección Y nos sorprendió mucho eso Porque siempre quizá Tendemos a pensar Con la película Que como es una película Interpretada por los jóvenes Le interesa solamente A los jóvenes ¿No? Pero vimos que también A gente Que principalmente Son padres Pues les interesaba mucho Porque claro Muchos Sus hijos O igual un año Dentro de un año Iban a ir a la universidad Y entonces claro Esto les llamaba mucho la atención ¿No? Porque era Pues como les podía pasar A mis propios padres Cuando me mandaron a mí A un colegio mayor Que desconocían el tema Entonces la verdad es que El coloquio que tuvimos allí Después de la película En Valladolid Fue estupendo por eso Porque vimos La reacción de la gente Y luego nos sorprendió mucho Que había gente Había gente mayor Que le chocaba mucho Que los chavales jóvenes Entre sí Tuvieran ese grado de violencia Que igual en el cine Están acostumbrados A verlo entre personas adultas Pero entre chicos De 18 o 20 años No estaban acostumbrados Y les marcó Y además universitarios Exacto Que no es un lumpen Que dice bueno Se han criado la vida No porque yo creo Que además el problema El mayor problema O uno de los mayores problemas De las no matadas Es que si los adultos Damos esa permisividad A estos chavales Que llegan a la universidad De que ejerzan Esta serie de humillaciones Sobre sus semejantes Les estamos dando Una lección de vida Que es que Que es que Prácticamente es Humillar a sus semejantes Cuando salgan de la universidad De formarse Para ser médicos Abogados o lo que sea Y se enfrentan a la sociedad Que experiencia vital Habrán sacado Y como se enfrentan A la sociedad Con esa enseñanza ¿Y tú que sacaste Del coloquio? Pues la verdad es que Me resultó muy interesante Porque también había Incluso algunos alumnos Que de repente Decían Uy pues yo me he sentido Un poco dolido Como estudiante Al ver esto Y claro Eran los que hacían Las no matadas Pero bueno Pero fue interesante También el aclararlo Un poco Porque claro Esta película No habla ni de que Todos los veteranos Sean unos canallas Ni que todos los no matos Sean víctimas Son un porcentaje Pequeños incluso Dentro de todo El bruto De que somos Pero que son Casos que Pasan todos los días Y entonces Como que tenemos Esa confusión Un poco Incluso los alumnos Sobre todo El que no lo ha vivido Desde el punto de vista De la víctima Lo tiene entendido Como una broma Como algo más Superfluo Más liviano Y esta película Lo que te lleva Un poco Es más a empatizar Con el que hay que defender Con la víctima Que no con cualquier víctima Porque hay víctimas Como te he dicho Más resolutivas Y que saben torearlo Pero las otras Que no saben Que no saben Y creen que eso Que además Tienen que pasar Por el aro Porque es tradición Y porque no pueden Hacerlo nada Pues por esa gente Es por la que yo creo Que trabajos como estos A lo mejor Pues les van a dar pie A decir Ey, que no tengo Por qué aguantar esto Y antiguamente Pues bueno No antiguamente Hace pues relativamente Pocos años Eso no era Eso no podía ser No podías hacer nada Vamos, te tenías que ir Del colegio mayor Porque no te quedaba otro No quedaba más remedio Como le puede pasar Al personaje Yo creo que Otra de las cosas Que plantea Novatos Que a mí me gusta mucho Es que también vemos Esas novatadas en chicas Es decir El protagonista es un chico El colegio El tío va el peso Junto con el personaje De Nicolás Pero también vemos Y además Crea su lazo De unión Para que podamos Contemplar Esas dos formas De hacer novatadas Porque también Las chicas se las traen Es decir Yo no sé hasta qué punto Cual es más cruel O menos cruel Pero las novatadas Son igual de dolorosas En un chico Que en una chica Yo creo que las de las chicas Son más retorcidas Son más perversas Son más perversas Y las de los chicos Quizá los chicos en general Somos más brutos Y entonces son un poco más físicas Son un poco más así Pero las de las novatadas Pero las de las novatadas De las chicas Son muy duras Las que vi Y las que me tocó ver Cuando fui a la universidad Pues han acabado en la película Pero luego A raíz de hablar Con la asociación Novas novatadas Me contaban De por ejemplo En ciudades como Santiago De Compostela Las novatadas que hacen En los colegios femeninos Que son tremendas Que son tremendas Y además En los últimos años Como las novatadas Se han sacado también Un poco en los colegios mayores A raíz de que algunos Se han sensibilizado Un poco con el tema Se las han llevado Al espacio público A parques Muy asociados con el tema Del botellón y demás Y como entonces Ya sí que se han acabado Juntando colegios masculinos Y colegios femeninos En parques Últimamente En los últimos años Sí que Sí que ha habido casos De que Se están llevando Además Por el lado de Casi que Casi son agresiones sexuales Entre Sobre todo Pues Pero dentro de las propias chicas Incluso Entonces La verdad es que son Tienen unos Unos tentáculos Muy alargados Las novatadas No Porque también están un poco Sujetas a la imaginación Perversa De quien las ejerce Entonces Es muy difícil El El Cuantificar El que y como Y luego También Para la gente que quiere Luego que quiere intentar denunciar Lo que sea Es muy difícil también El como probar las cosas Y luego sobre todo Es difícil Que Que encuentren Testigos Y gente que quiera Apoyar los testimonios Entonces Es muy difícil Tanto para los Chicos y las chicas Son muy difíciles Me gusta mucho también Que Lo hayas alejado del morbo La película no es nada morbosa De hecho creo que Incluso dejaste muchas secuencias Bueno muchas Dejaste algunas secuencias Físicas En la sala de montaje Para no Ahondar Y recrear ya lo que podría haber sido Morbo Y algo también Que ya de por sí La película es dolorosa Como para que Excederte Pasar la línea Claro Nosotros el reto Era hacer una película realista Era hacer lo que Lo que yo viví En ficción obviamente Pero Pero hacerlo lo más realista posible No queríamos hacer una cosa Exagerada Ni morbosa Y de hecho por ejemplo Había algunas escenas Que Aunque a mí me ocurrieron En la realidad Las tuvimos que suavizar un poco Porque en el minuto 4 Te enseñan Una cosa tan La realidad siempre sufre a la ficción Entonces te enseñan una cosa Muy dura en el minuto 4 El espectador es muy posible Que diga Pero como Como el protagonista No se vuelve contra esto ¿No? Entonces En tu En la vida real Cuando vienen Siete tíos a por ti Es muy difícil Que te puedas volver En una película Estamos acostumbrados A que se vuelve y punto ¿No? Pues la vida real Es muy difícil El que te puedas volver Porque te van a poder contigo Pero claro Para un espectador Eso quizá no lo entendería Al principio de la película Entonces había cosas Que tuvimos que rebajar un poco La carga De lo que fue en la realidad O sea Tuvimos que suavizar la realidad Claro Para que el espectador Pudiera aceptarlo Porque si no igual En el minuto 4 decía Pero si le están pegando ya ¿Por qué no se vuelve? ¿Por qué no se va? Y entonces pues Hubo que hacer eso ¿No? Ese ejercicio Pero vamos Fue precisamente por eso Porque Por apoyar el relato Y que Y que pudiera funcionar por eso Porque si no También es que Claro Yo creo que Es lo que veíamos Lo que vimos Cuando fuimos a Badalí Que sorprendía mucho ¿No? El grado de violencia Que podía haber Entre chavales muy jóvenes Y ahí está Y ahí está Bueno Con esto quiero acabar Nicolás Tu vida actoral No acaba afortunadamente Con Los Novatos Tienes una película pendiente Con Ivana Vaquero Y estás ahora De nuevo En una serie de televisión Con dos monstruitos ¿No? Con Noriega Y con Marta Tura Con Marta Tura Correcto Pues sí, además Un personaje muy interesante Porque Porque Es un alemán ¿Por qué será? Y entonces Pues me he tenido que trabajar Ahí Un acento alemán He tenido que agarrar Mis clases de violín De repente Un personaje que me ha llevado Ahí a cosas Que no me hubiera encontrado Yo en mi camino Y bueno La verdad es que Muy contento Veo que se van Abriendo caminitos Y poco a poco Y luego por otro lado Con la pintura también Para el año que viene Ya la primera exposición Y nada La verdad es que Con yo no paras De verdad Bueno Luego me queda tiempo Para todo Sí Tú eres un ser Bastante organizadito Pero que Por un lado Quiero decirte Que no abandonas Tu pasión Que es la pintura Que creo que Cada vez estás más metido En el mundo De la interpretación Porque En el mundo del modelaje También has estado Un tiempo Y no es algo que rechaces Pero Lo has llevado un poco más Y lo que te permite Desarrollarte Y has podido desarrollarlo Y sobre todo En esta película Yo creo que Que a nivel Crecimiento como actor Y amor Hacia la profesión Ha habido un salto Mayor que Cualquiera que hubiera tenido Antes Yo sabes que te quiero mucho Pero todas las personas Que quieren También dicen la verdad Sí Aunque como dice Concha Velasco Que necesidad tienes De decirle a la gente La verdad O sea Cuando vas a un camerino ¿Por qué? Cuando te dice mal O cuando te dice eso De Alguien te dice eso De ¿Quieres que te diga la verdad? Y dices ¿Para qué? Porque siempre que vas a decir eso Es que algo Algo malo Pero sabes que Si no te lo diría De otra forma Nunca De una forma brutal Estás muy bien Es un trabajo muy difícil Yo creo que lo has entendido Perfectamente Era difícil Y yo creo que Pablo Lo ha explicado muy bien El poder nivelar El nivel de actuación Porque no consiste En que sea el malo 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 Hombre Evidentemente Tenemos que identificar Para ver El chaval que va a sufrir O los chavales que van a sufrir Las novatadas Y quién se lo hace sufrir Pero había que medirlo Porque no es un estereotipo Es un ser humano también Que evidentemente Hay que contar un pasado Que no es necesario Pero que tenemos que adivinar Y eso lo logras A través de esta interpretación Muchas gracias Así que querido Enhorabuena Muchas gracias Al resto del reparto De decírselo también Gracias Porque sé que has combinado Actores con gente Que de alguna forma Debuta En esta película Y ojalá te vaya muy bien Pablo Para que podamos Volver a hablar Pues muchas gracias De una próxima película En la que ya Una vez desencadenado Todos los demonios Puedas sacar Otros demonios fuera Y podamos ver Pues otro tema Y otros personajes Que en definitiva Es lo que os gustan Los cineastas Que vaya bien Sobre todo Estar atentos Todos los que tenéis En vuestra ciudad Los cines Yelmo Que sabéis que es una cadena Inmensa Y por otro lado Estupenda Porque se ven muy bien Las películas en sus salas Los Yelmo Acordaros Y acercaros a ver Novatos Yo creo que la película Puede tener un crecimiento Si vais Y os espero que vayáis Como decía Pablo No solamente es una película Yo decía al principio Enfocada a un público Determinado Que puede sufrirlas O que las ha sufrido Sino también A un público adulto Que lo desconoce Que la ha oído En los telediarios O ha visto películas Tontas Me refiero a tontas Como tratan el tema Como American Campay O desmadre A la Americana En fin Tantas otras En que la novatada Que divertida es Y que no tiene nada Que ver con la realidad Y en este caso Y en esta película Eso de Está basada en hechos ficticios Es mentira Es decir Ahora que está tan de moda Poner basada en hechos reales Pues evidentemente Está nunca mejor dicho Basada en hechos reales Y en hechos que desgraciadamente Sigue sucediendo Muchas gracias a los dos Muchas gracias Mucha mierda Y que vaya fenomenal Gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos